Oye, ¿y el rojo? Mira, para conseguir esto Es que necesito El más tocho Ese es el problema Para conseguir esto Tengo que conseguir antes Esto es donde coño es el consiglio Ya para conseguir la dimensional No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No tengo el hormigón, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo almacenar ahora mismo? ¿Puedo almacenar ahora mismo? ¿Puedo almacenar ahora mismo? No estoy gastando mucha energía esto, solamente 2.000 por ahora. A ver, lo que tendría que hacer... Lo primero es todo fuera. Ahí estamos. ¡Ah! 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 Vamos a empezar a hacer el... ... Vamos a pillar todo esto. Vamos a pillar todo esto. Me lo ahorro yo, por lo cual... 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 ¿Han puesto nuevos modelos? Me lo ahorro yo, por lo cual... Me lo ahorro yo, por lo cual... Me lo ahorro yo, por lo cual... Hola... Me lo ahorro yo... ¿Vale? Todo esto lo voy a quitar... ¿Vale? 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 Va a encender el aire, gente... Ahora vuelvo... ¿Vale? 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 Gracias. Gracias. Gracias.